¡Hola, hola! ¿Cómo andan? ¡Ay, qué bien que se ve! Ahora les voy a contar por qué se ve tan, tan bien. No lo puedo creer, se ve bien. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Creo que son las 4, digo, son las 5, ¿no? Creo que son las 5 en punto. ¿Hice buena letra? Creo que sí. Bueno, acá estamos por Facebook. ¡Hola! Acá estamos por Instagram. ¡Che, ¿se ve bien? Cuéntenme si se ve bien. Que tengo una emoción porque... ¿saben dónde estoy? En el cuarto de Santi. Esta pared todavía no la decoré y allá, la pared del frente, está la cuna. Así que es muy gracioso. Ya le copé el cuarto a Santi porque liberé todo el living. Así que, bueno, me vine para acá y puedo hablar tranquila y puedo hacer el vivo tranquila. ¿Por qué? Porque Fercho se fue a pasear con Santi. Se fueron a dar una vuelta a propósito porque si no, no podía hacer esto. Porque esto es para Fer. Entonces, cuando termino el vivo, guardo todo que acá tengo un placar. El placar de Santi. Y ¿vieron el placar? Que le pinté antes que naciera. Así que, bueno, pues escondo todo. Así que, bueno, igual tranquilas. Vamos bien de tiempo. Recién se fueron. Así que siempre los paseos que damos duran una horita más o menos. Santi se duerme. Ay, no está durmiendo nada, chicos. No, no, y nosotros tampoco. Así que por eso, bastante bien me veo. No lo puedo creer. Bueno, sepan disculpar si no, ¿eh? Pero se fueron a pasear. Santi se duerme y, bueno, después veremos nosotros cuando dormimos. Bueno, qué suerte que se ve bien. Qué bueno, qué bueno que se ve bien. Me súper, súper alegro. Espectacular. Bueno, dicho de esto, que es la pura verdad, como siempre les digo, ya saben que soy sincera. Les cuento todo. Bueno, vamos a empezar con el proyecto. A ver. Ahora, hoy cuando hice el posteo, vieron que le, además que les vengo contando en stories, hice un posteito un poco también para contarles cómo yo transito el proceso creativo, ¿sí? Yo este proyecto lo tenía un montón en mente, ¿eh? Obviamente, porque es un día muy especial para nosotros. Es el primer día del padre para Ferchu. Hola, hola, hola a todas. Hola a todas. Genias. Y, bueno, lo venía pensando un montón. Bueno, se los muestro. Esperen. A ver, anda por acá, que todavía lo tengo medio pegajoso. Ahora van a ver por qué. Lo que voy a intervenir es esto. Miren. Es un... Yo le puse portatuti. Ahora les voy a contar. Yo le puse portatuti. Se ve bien. Ay, chicas, qué emoción. Se ve re bien. Hola, Joa. Hola, Joa hermosa. Me imagino que vieron el vivo que hizo Joa, ¿no? Joa, no me acuerdo qué día. No sé ni en qué día vivo. Pero, ay, que me invitó. Un amor. Estuvo re lindo. Re lindo. Lo vio. Ay, gracias a todas por los saludos, los besos, todo, 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 todo. Estoy emocionada porque se ve re bien. Bueno, tengo el aro de luz ahí. Ah, no, hice un despliegue tremendo. Bueno, che, les vuelvo. Guardatuti o portatuti. Mirá, ¿por qué guardatuti o portatuti? Yo acá adelanté una parte, si no, estamos a mañana. Porque esto era un portaherramientas. Yo me lo mandé a hacer por mis carpinteros amigos que los quiero un montón, a Graia y a Claudio. Me lo mandé a hacer a medida, ¿sí? Lo apoyo que pesa un poquito. Ahí está. Y la verdad, me lo mandé para mí, para poner unos frasquitos, tornillos, tuerquitas, que siempre dan vueltas por todos los cajones de casa. Y en realidad la que usa las herramientas soy yo. ¿Sí? Esa es la verdad. Acá se invirtieron los roles en casa. Yo soy la que te agarro el taladro, la caladora, la sierra. Bueno. Bueno, entonces, digo, portaherramientas para hacer chu, no. Ok. ¿Pero qué le gusta? ¿Yo qué voy? ¿Para qué le voy a usar esto? Bueno, le voy a... no lo encargué. Voy a ir a un lugar. ¿Vieron esas tiendas boutique gourmet que se venden cositas envasadas tipo aceitunas? Uy, cosas raras. No sé, chicas, que se ponen en las picadas. Bueno, entonces voy a ir a un lugar de esos y voy a comprar cervecitas, ¿viste? Estas mexicanas, las pintas. Voy a comprar todas cosas así de picadas porque le encanta a Fer. A Fer le encantan las picadas. Entonces, bueno, además de todas las sorpresas que le preparé, les voy a ir contando después a lo largo de la semana. Entonces yo acá voy a meter un montón de cositas saladas de picada. ¿Sí? Así que bueno, yo lo voy a usar para eso. Y bueno, si Dios quiere, mañana, espero, me dijo Gise que me va a mandar unos cortantes re lindos. ¿Vieron esos cortantes divinos de Cuter Maker? Bueno, me los va a mandar. Así que mañana termino de hacer algo que va a ser un cartelito acá con banderines que va a colgar. ¿Sí? Pero bueno, mañana. Mañana lo hago y se los muestro. Así que bueno, eso era un poco, ¿sí? El objeto que íbamos a intervenir y le conté un poquito la historia de por qué. ¿Lo dejo a un costado? ¿Sí? ¿Puede ser? Vamos a dejarlo a un costado. Volvemos entonces al proceso creativo. Yo digo, bueno, tengo este objeto de madera. Va a ser un regalo para un hombre. El día del padre. Ok. Entonces empiezo a buscar, digo, a ver que siempre yo empiezo por la paleta de colores. ¿Eh? Por la, claro, la parte cromática. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué colores pueden ser? Y bueno, yo pensé en unos grises, negros, blancos, óxidos, amarronados. Entonces ya empecé a definir qué cosa. La paleta de colores. ¿Bien? Ok. Tengo el objeto de madera. Tengo la paleta de colores. ¿Qué tengo en esa gama de colores? Digo, bueno, me pongo a buscar qué tengo en esa paleta de colores. Todo esto es posta, es lo que les digo. Es así tal cual como voy pensando este proyecto y como pienso todos los otros proyectos. Entonces, digo, a ver, en esas gamas de colores, ¿qué tengo? Bien. Que sean para hombre también. Están. Mirá, tenía estas láminas divinas. Son las láminas de estampa Felice. Son láminas de la línea industrial. Miren qué divina está. Perdón. Ay, se ve re bien, chicas. Qué emoción que tengo. Qué emoción. Qué emoción. Punto com. La que le moleste los comentarios, acuérdense que lo corren con el dedito. ¿Sí? Ahí está. Qué lindo. Mucha gente linda que se encuentra. Me encanta. Me encanta que se conozcan entre ustedes también. Me recontra copa. Esta otra era otra lámina industrial. Miren qué divina. Con un fondo tipo madera rojizo. ¿Cuál es la madera rojiza? ¿El lapacho? ¿El lapacho? El algarrobo, ¿no? Porque es teñido. Pero creo que el lapacho es una madera que tiene tintes bastante rojizos, ¿no? ¿Eh? La que sepa metir ahí, dale. Bueno, miren qué copado. Bien. Entonces, tenía estas láminas. Onda industrial. Macanudo. Vamos. La vamos a dejar acá a un costadito. ¿Qué más tenía yo en esas gamas? Tenía toda esta línea divina también de estampa feliche. Divinas, divinas. De la línea craft. ¿Vieron que todo lo que son las láminas craft están de moda? Buah. Son divinas, divinas. Tengo un montón de diseños. Pero ninguno me terminaba de encajar para este proyecto. Y además, no se enojen. Ya me conocen. ¿Vieron el tema de los R, R, huevos en inglés? No, no. Lo que creo que dice X. O sea, ¿vieron que todo lo que es esto trabaja mucho del gallito, la gallina? Ay, el márquez. Bueno. Como lo tengo visto, digo, basta con el gallito. Cortémosla con el gallito, por favor. Digo, vamos por otro lado. ¿Y por qué les digo esto? Porque todo lo que yo hago es para mi casa. ¿Vieron todos los proyectos de los vivos? De todo el año pasado, en pandemia y este año. Todo lo que yo hago es para casa. Se queda en casa o son regalos. Pero cuando es para casa, se usa todo en mi casa. ¿Sí? Todo. Todo lo que yo les enseño en los vivos está todo decorado en mi casa. Entonces digo, basta del gallito, mi amor. Por favor. Y te voy con la onda industrial. Que aparte en mi casa tengo todo decorado. Mucho con estos colores tierra. Y queda chiche bombón. Así que bueno. Ahí les cuento otro sincericidio. ¿Sí? A los Shoah. Shoah, somos iguales, mi vida. Sí, sí, sí. Les soy honesta. Ya como que el gallito no lo quería ver acá en casa. Lo amo. Son divinos. Toda la onda está farmhouse divina. Pero, ay, basta. Dije, ok. Bueno. Entonces me decidí por lo industrial. Hasta acá va muy bien, ¿no? Bueno. Desestimé entonces las craft. Las desestimé. Vamos a dejarles acá a un costadito. Y después tenía todas otras láminas. Preciosísimas también. De Chic Deco Láminas. Miren qué divinas. En las gamas de los beige, tostados, blancos, grises. Súper divinas. Pero me iba ya a una paleta cromática de grises. ¿No? Como que me iba de esta. Que, ay, me había copado. Me había copado esta gama. Me queda de más barro porque donde vamos a ponerlo. Me quedaba mucho mejor esta paleta. Entonces, ok. ¿Listo? Tema láminas. Lo definí. Macanudo. Regio diría mi madre. Entonces, digo, ¿y qué hago? Pongo dos iguales. No. Te voy a poner una diferente en cada lateral. ¿Sí? Entonces, yo ya coloqué esta. Vamos a colocar esta. Así ya, ¿no? Definimos el tema de las láminas y el tema de los colores, de los laterales. Y lo que estoy pensando es que antes de poner la lámina, ahora van a entender por qué, les voy a contar el frente. ¿Qué voy a hacer? Ahora la ponemos, ¿eh? Ahora la ponemos. Miren el frente. Mírenlo bien. Ahí. Este frente está pintado con... Tengo que tener cuidado porque acá le puse multipropósito. Espero no hacer enchastres, chicas. Espero. Si no, bueno. No pasa nada. El frente... Ya le di una mano de qué? De pintura pizarrón. ¿Por qué? Porque yo acá en el frente le voy a poner una dedicatoria. Feliz día, papucho. Bueno, no sé. ¿No? Después veo que... Pero algo así se lo voy a poner acá. Me traje un montón de tizas de colores de amore del taller. Fui el otro día y me traje un montón. Así que le voy a armar acá con tiza, tiquitiqui. Después les voy a contar cómo se lo voy a armar. Porque yo no tengo buena letra. No tengo buena letra. Así que después se lo voy a contar. Quizás les copo a alguna que no tiene buena letra como yo. Les voy a enseñar una pavada de recursos que quizás la salva. ¿Sí? Yo ya le di una mano base de pintura pizarrón. La que tengan, che, pintura pizarrón al agua. O compran la latita que es sintética. Lo que quieran. Fíjense que hay cuatro pelotitas blancas. ¿Sí? ¿Las ven? Hola. ¡Ay, qué linda! Hola a todas. Hola a Eli de las Antonias. Hola a Marian. Ahí está Marian de Estafa Feliche. ¿Viste, Marian? Ahí conté toda la historia. Las láminas de por qué las elegí. Bueno. Yo hice cuatro pelotitas acá. ¿Son cuatro pelotitas de porcelana fría? ¿Sí? O, sí, porcelana soft. Está bien. Hice pelotitas. Las achaté. Las pegué con qué? Con silicona fría. Que pega el toque. Tuki-tuki. Y les hice en el medio, ¿qué cosa? Con una espátula le hice una rayita. ¿Qué simula? El tornillo, mi amor. Entonces ya está. Te simulé un tornillo. ¿Dale? Y ahora que vamos con la segunda mano, vamos a qué? A tapar, ¿no? Estos tornillitos que quedaron blancos. Bueno. Vamos a darle esta manito. Yo siempre, vieron, les sugiero que si pueden, si tienen la posibilidad, que usen materiales al agua. ¿Vieron? Siempre, ¿se acuerdan? Siempre les he contado lo mismo. Yo soy fan de todo lo que son los productos al agua, siempre y cuando podamos conseguirlos o existan en el mercado. Por una cuestión ecológica, porque además es mucho más fácil de limpiar los elementos de trabajo, ¿no? Eso. Entonces, bueno. Si pueden, súper. Y si no, miren, otra cosa que les quiero contar. Y ahora van a ver porque son un montón de cosas las que vamos a hacer, ¿eh? Un montón. Tengo todo como un despliegue, que ustedes no ven, pero es un despelote. Así que espero encontrar las cosas, chicas. Todas las cosas que preparé. Les iba a decir... Ah, sí, que otra de las ideas de este proyecto, y ya saben que en general mis proyectos tienen un poco esta base, que es de reciclar. A mí me gusta reciclar. Bueno, entonces un montón de cosas las vamos aprovechando, ¿sí? Y por qué les digo esto, porque van a ver que con pedacitos de cosas que me quedaron, yo por ejemplo voy a hacer la base, le voy a poner en la base, para que la madera dure, no se englobe, más allá que después lo protejamos, que después les cuento todo eso. Adentro le voy a poner también algo copado, después les muestro todo, después les muestro todo, todo, todo. Y además, escuchen, le tengo que meter pata, porque nada, igual hasta las seis les dije que no vengan. Pobres, les dije que no vengan. Y porque tengo que tener tiempo de guardar todo, no los materiales, pero sí, esto lo tengo que esconder. Pero antes tiene que secar todo, si no se me mancha todo el placar de Santi, me muero, chicas. Así que bueno, les voy a tratar de meter pata. Pero bueno, ahí voy, ahí voy, ahí termino, ahí estamos. Y otra cosa, más allá que el vivo esto es para Fer, no tenía que estar acá en casa, porque yo no es que tengo un cuarto y cierro la puerta. Mi casa está toda integrada, entonces nada, estés donde estás, me escucha. No, además porque bueno, Santi, mi cielito, llora que da calambre. Y nada, viste, está Fer, pero a mí me parte el corazón que llore. Entonces yo sé que si él llora, no voy a estar tranquila, viste. Así que bueno, preferí, preferí, por las dos cosas, porque esto es para Fer y para no ponerme mal, viste, porque si lo escucho de Santi, ay no, voy a su rescate. Vive en brazos, chicas. Ay no, no saben, vive en brazos. Yo no duermo y encima vive en brazos. ¡Míos! Pobre, Fer me dice, te quiero ayudar. Me dice, pero quiere estar con vos. Y sí, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Soy la madre, ¿no? Es normal, chicas. Tiene dos meses y medio, Santi. Es normal, ¿no? Es normal que no duerma. Es normal que quiera estar en mis brazos. Así que bueno, nada, así es la vida. Pero no se murió ninguna. Así que seguimos para adelante. Durmiendo poco, pero seguimos para adelante. Ay sí, lo de los gallitos sí, perdón. Besos a todas de San Bernardo. Están, están en todas. Qué linda. Sí. Ay sí, yo soy sincera. No se me enojen. Es re lindo todo. Pero bueno, a mí me pasa... Ya me conocen. A mí me pasa que... Bueno, que me aburro fácil de las cosas. Eso, no me salía. Me aburro re fácil de las cosas. Entonces, nada, trato de ir por otro lado. Pero es una cuestión mía muy personal, ¿eh? Muy personal. Yo soy así en todo. En todo. Entonces, bueno, nada. Hay que manejarlo a veces, ¿eh? A veces lo manejo. Aunque no crean, lo manejo. Porque es consciente el tema. Bueno, hermosas. Ay, qué linda. Las amo. Me dicen acá por Facebook que voy a poder. Que voy a poder. Bueno, sí, sí. No se murió ninguna. Por eso, escúchame. Yo también voy a poder. Así que en algún momento descansaremos. Ay, no. Aparte las amo. Porque me mandan mensajes privados. Yo les juro que les leo todo. Todo. Y bueno, les respondo también. A veces corazoncitos. A veces like. A veces respondo. Un montón. Porque me escriben re amorosas. Y ahí me cuentan sus experiencias. Y no saben cómo me gusta que me las cuenten. Porque, nada. Soy primeriza. Entonces, yo leo todo y escucho todo. Y bueno. Y después cada uno va por su experiencia, ¿no? Pero me encanta que me las compartan. De verdad. Posta a posta. Aparte les pregunto a todas mis amigas. Que ya son mamá todas. Yo ya tengo 40. A mí me llegó tarde la maternidad. Entonces, mis amigas ya son todas mamás. Y todas me cuentan. Así que esa está buena también. Bueno, entonces. Miren. Ahí estamos. ¿Sí? Bien que está todo tapadito. Bueno, como es pintura, pizarrona. El agua seca rápido. Seca rápido. No se preocupen. Me voy a poner así. Así, mirá. Bueno, este lateral ya está. Es un fuego. Un fuego. Me pongo. Hola. Ja. Les dije que me iba a manchar. Ay. Le dejé la. En vez de la manito de Santi, le dejé mi mano. Me muero. Les dije. Estas cosas pasan. Me iba a pasar. O no. Me iba a pasar. Bueno, espera. Para que no me quede la mano marcada, banquen un toque. Le voy a dar otra pasadita. Y yo sabía. Soy catrasca, chicas. Soy torpe, torpe. Ahí va. Listo. Nada que no tenga solución. Nada. Y vos sabés que no quise poner el secador de pelo porque tenía que pasar todo un cable, un despelote bárbaro. Así que bueno. Ya está. Si me mancho, me vuelvo a manchar. No pasa nada. Vamos. Vamos a dar la vuelta. Ahí estamos. Entonces. Estoy en este lateral. Bien. Vamos a trabajar. Ya sé. A esta altura de nuestras vidas, mon amour. Seguro ya me saben poner una lámina de decoupage. Seguro. ¿No? Esta lámina es de decoupage y tiene, che, un dato no menor. Tiene un gramaje de lindo el papel. Re lindo para trabajar como les voy a mostrar ahora. Vieron que los papeles tienen diferentes gramajes. Está divino el grosor de ese gramaje de papel. ¿Sí? Bueno. Hola. Se te va a manchar la lámina y vamos a tratar que no. Vamos a tratar que no. Pero bueno. Si pasa, no zapa nada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unas pátinas. Vamos a hacer unas cosas ahí. Efecto óxido. Les quiero enseñar efecto corrosivo. Fácil. Quédense. Porque vamos a aprender de todo. Así que este domingo de vivo se vino con todo. Por la abstinencia que tuve de las otras dos semanas. Que no. No pude hacer vivos, chicas. La vida misma. ¿Qué les voy a contar? No podía con mi vida. Aparte teníamos turnos médicos. ¿Qué sé yo todo lo que tuvimos? No pude con mi vida. Me voy a parar. Sí. Puede ser. Me voy a parar, mis amores. Porque necesito estar parada. ¿Sí? Escuchen. A ver, me vengo acá un cachito más para adelante. Para que me vean las chicas de Instagram. Ahí vamos, ¿bien? Ay, mi cielo. Hola, este. Hola, este de Córdoba. Uy, qué linda. Che, ahora que me acerco, leo. Perdón. Parece que no, pero estoy lejos. Y no leo mucho. Y eso que tengo anteojos. Perdón, eh. Ay, bueno. No importa. Ahora vemos. Lo que se mancha lo limpiamos. No pasa nada. No se preocupen. Ah, sí. Yo soy así. Es todo al agua. Bueno, escuchen. ¿Qué hice acá? Vamos, vamos con esto. ¿Qué hice? Yo acá apliqué... Ah, y esto porque me escriben muchas alumnis y me preguntan. Ro, se me levanta la lámina de decoupage del MDF. Les pasa más con el MDF que con cualquier otra madera. ¿Sí? Bueno, yo usé el adhesivo multipropósito. ¿Sí? Chicas, es un fuego el de Scalatex porque agarra lindo, 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 lindo. De veras. ¿Qué hice? Pasé dos manos como SMDF con una esponjita, mis amores. Yo tiro chorritos, ¿sí? Y estiro, ¿no? Bien, secreto. Pongan en toda la superficie, pero sean vivarachas. Sobre todo, pónganme donde, tiki, 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 en todo el perímetro externo que es donde se suele levantar una lámina. Entonces, sean vivas, dale, date una linda pasadita. La dejás secar, ¿dejás secar esta mano de multipropósito? ¿Y qué haces? Das la segunda mano en el sentido opuesto o con golpeteos. Entonces, eso te arma una capita divina de adhesivo de contacto y cuando lo dejas secar, yo lo dejé secar a temperatura ambiente, súper bien, me siento. Cuando lo dejas secar, te quedó una capita divina y esta lámina no se te despega más. ¿Ok? Bien. Muy bien. Que eso me lo preguntan un montón por privado. Me lo súper preguntan. Bueno, espérenme. Entonces, yo ahora, banquen, ¿eh? Tengo esta lámina preciosa. Miren, divina. Ay, la amo, la amo, la amo. Tiene unos colores, en serio, divinos, me encantan. Pero estoy viendo que este, mirá, así es el sentido oposta de la lámina. Este es el sentido de la lámina porque acá está escrito, entonces me doy cuenta que el sentido es este. Pero yo quiero que la brújula me quede bien centradita, bien acá. ¿Y qué pasa? Si yo la pongo en ese sentido, como acá se me pone, se me angosta este organizador portatuti, voy a perder la brújula. Y a mí la brújula es lo que más me gusta. ¿Sí? Entonces te la voy a invertir de lugar. Así, te la invierto. Te invierto el sentido y me quedo contenta porque puse la brújula. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿y qué voy a hacer? A ver, voy a agarrar una tijerita y te voy a cortar este, ¿eh? Te corto esta tira. Sacame todo lo blanco, ya que estamos cortando. ¡Qué lindo este papel! Es re gruesito. No sé el gramaje que tiene. Yo no soy especialista en gramajes de papeles, ¿vieron? Yo no soy muy especialista en papelería. Pero me doy cuenta el tacto. Nada de conocer tantas láminas y bueno, y tanto todo esto que me doy cuenta el tacto. Pero no sé el gramaje, ¿eh? Pero es lindo, es gruesito. Bueno. Apoyo. Esperen que hay un pelito. Apoyo la lámina. ¡Ah! Ahora sí. Me va a quedar mi brújula amiga. Aprovecho. Eso. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos con la mano. ¿Sí? Esto ya lo re saben hacer. Lo re saben hacer. Vamos así. Con la mano. Si no pueden agarrar... Mirá, yo acá tengo una servilletita. Vamos a doblarla. Igual está seca la pintu. Pueden agarrar una... Una servilletita, ¿sí? De papel. Acá estoy mirando algo que ahora les quiero contar. ¿Qué va a pasar con eso? ¡Ah! ¿Cómo lo vamos a disfrazar? Ahora les cuento. Si no se llega a ver lo que está pasando acá, ahora se los muestro. Para que van a ver cómo lo vamos a solucionar. Estaba contemplado, ¿eh? Porque yo ya medí y el largo del organizador es... O sea, supera al largo de la lámina. ¿Se entendió? Entonces, me queda, ¿qué cosa? Me queda acá, miren, esta escritura, un código de barras. Pero ya les voy a decir cómo lo disimulamos. Que forma parte de lo que yo quería aplicar, ¿eh? Así que tranqui. Y si no, todo tiene solución. Se lo hacemos para tapar eso. ¿Bien? Bueno. Muy, muy bien. Mis amores, si ustedes aplican las láminas así, olvídense que se les levantan. Olvídate, no se te levanta. Bueno, ¿qué necesito? Esto, no lo encontraba. Me voy a sentar y voy a tomar un poquito de agua. Necesito una lija. Ahora, ¿qué lija? ¿De qué grano? Bueno, un granito 220 estamos bien, ¿eh? Más grueso les diría que no. ¿Por qué? Porque lastimamos mucho la lámina y lastimaríamos bastante los bordes de madera que es de MDF, que es una madera prensada. Yo no quiero eso. Ahora, si a vos no te molesta comer de la lámina y que muerda el MDF, mandate con una lija más gruesa, ¿sí? Es espectacular, ¿sí? Ro, que se le ponga en el pecho a tu marido va a ser... ¡Ay, te amo! Se lo repone. Se lo pone... Lo ponemos con una mantita porque, ¿viste qué dicen? Me están diciendo de mi bebé. Viste que necesitan protección, que se sientan. Y, ¿viste cómo que hay que apretarlos un poquitito? No mucho, pero tienen que sentir, ¿no? Ese contacto. Hacemos todo, chicas. Todo. Y Santi nada, llora. Ahora me escucha a mí y ya para de llorar. Y cuando lo agarro, se me duerme, chicas. Es así como se los digo. Es así como se los digo. No, sí. Pobre Fer me dice. Yo quiero que descanse. Se quiero ayudar. Y no puedo hacer más nada. Y no. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, chiquito. Ya vendrán otros momentos. Ya vendrán otros momentos. En que esté más activo con el papi. Bueno. Que me dé a mí un poquito más de libertad. Ya vendrán esos momentos, ¿no? Como ustedes me dicen. ¿Qué me dicen siempre? Miren cómo lo estoy haciendo. ¿Vieron que lo estoy haciendo así? Mientras charlo. ¿Qué me dicen ustedes siempre? Disfruta. Que pasa rápido el tiempo. ¿No me dicen siempre eso? Bueno. Yo les hago caso. Yo disfruto. Disfruto. Porque además, bueno. Lo esperábamos mucho a Santi. Hace mucho tiempo. Así que lo re disfruto. Lo re re disfruto. Y bueno. Obvio. Estoy re matada. No cansada. Matada. Pero bueno. Qué sé yo. Vendrán otros momentos de descansar. ¿Qué se le va a hacer? Es así. ¿Verdad? No. No estoy diciendo nada del otro mundo. ¿No? Que es así. Es así. Ustedes cuéntenme. Si es así o no. Pero sí. Yo les re hago caso. Bueno. Vamos. Vamos que dale. Dale. Vamos que. Vamos sacando esto. Guarda que no se lastime. Pues yo guardo todo. Pedacito de lámina que me queda. Yo la guardo. Porque después hago otro trabajo. Yo te reciclo todo. Tete. Todo. 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 Con amor. Yo estoy usando una lija grano 220. ¿Les dije? No me acuerdo. Grano 220. Ahí. Una lijadita. A 45 grados. Piqui piqui. No les agradecí. Y les quiero agradecer. Y me lo anoté. Me hice un machete. ¿Saben con qué me hice machete? Con todos los pasos de todo lo que les quiero contar del proyecto este. Lo tengo acá. Mirá. Me hice un machete con paso 1, paso 2. Así que voy leyendo. Recién estoy en el segundo. Y son como 10. Ah, sí, sí, chicas. Guárdense este vivo. Yo lo voy a guardar. Pero va a estar lindo. Va a estar lindo. Hay de todo. Hay de todo. Bueno, no, que les quería agradecer, perdón. Yo les hice un story, pero les quería agradecer ya que las tengo acá y las veo un montonazo que están conectadas. Gracias de todo corazón a todas las chicas que se anotaron al curso. ¿Dieron el curso online de Capados y Pátinas? Un montón. Se anotaron. Son unas genias. Pero un montón. Todavía les estoy dando los accesos. Así que gracias. Millones de gracias. Se lo quería agradecer acá porque encima las veo un montón conectadas. Son lo más de lo más. Gracias. Ojalá que lo estén disfrutando. Bueno, es un montón de material y contenido tienen para entretenerse. Así que... Y todavía, bueno, les estoy grabando cómo estoy interviniendo en vivo y en directo. La tengo allá porque... Miro allá porque la tengo allá en la mesita, en la galería. Una mesita que encontré en la calle, que cirugié. Bueno, les estoy grabando el paso a paso para que vean bien cómo intervengo con todas las técnicas aprendidas en el curso. Así que nada. Un cursazo. Gracias. De todo corazón. Gracias a todas. En serio. De verdad. Lo hice con mucho amor. Creo que es el segundo taller, ¿no? Online que preparo desde que fui mamá. El primero fue la manta nórdica. ¿No? Ay, no me acuerdo. Me olvido de todo. Y bueno, no sé. Por ahí andamos, chicas. Y después hice este. Así que bueno, nada. Contenta también. Re contenta. Bueno. ¡Qué tool! Miren esto. Es un fuego. Nah, es un fuego. Es un fuego. Me encanta. Miren. Ah, no, 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 no. ¡Qué recopada! ¡Ay! Gracias, los chicos de Albardón. Muchas gracias. Ay, ¿viste qué lindo? Re lindo está este proyecto. Re, re lindo. Les conté en stories que íbamos a estar usando también. Productos de Albardón. Y miren la que estoy usando. Yo la amo. Este color lo amo. Ya lo conocen. Se los mostré en 80.000 vivos. En toda clase que di en Amore. Es este color óxido. Efecto óxido. Sí, que es un fuego divino. Bueno. Yo esta pintura la uso para tantas cosas. Tantas cosas. No solo como pintura plena, sino también para lograr efectos de óxido y otros más. Lo vamos a usar para el corrosivo. Así que con esta pintu vamos a disimular, ¿qué cosa? Y los bordes anis que me quedaron acá blancos. ¿Bien? Bueno, después vamos a hacerlo. Dale. Vamos a hacer todo. Bueno. Miren que me están lindas. Hola, Chile. Hola a todas mis chicas de Chile. ¿Se anotaron el taller de decapados? No, no sé de cuánto. De un montón. De Chile, de Uruguay, de Ecuador. De Perú, de Costa Rica. ¿De dónde más? De El Salvador, una chica. De España no me acuerdo. Me preguntó una que siempre se anota a todas. Es una genia, pero no sé si se anotó. De todos lados se anotaron. Son lo más de lo más. ¡Ja! ¡Qué hermosas! Estoy pila. ¿Vieron? Díganme la verdad. Por no dormir un cazo. Estoy muy bien. ¿No? ¿Saben qué Fer? A veces me dice... Ro, me dice... Fíjate que estás hablando un poco rápido. Yo no me doy cuenta. No me doy cuenta. Mira, yo soy de hablar rápido igual. ¿No? Creo. Díganme ustedes. ¡Hola, España! ¿Vieron? Ay, sí. De España también. Un montón. Yo no me doy cuenta que hablo muy rápido. Pero se ve que Fer me dijo... Si estás hablando más rápido de lo normal. Uh, bueno. Así que bueno. Pero es la emoción. Es la emoción que tengo. Ya voy a ir bajando decibeles de a poquito. Acá mi pepe ya está reclamando. ¡Ay, mi amor! ¿Vieron? ¡Opa! Les va a gustar el proyectil. Les va a gustar. Está bonito, bonito. Cuando se termine de secar esto, les voy a enseñar algo más, ¿eh? Para hacer a los tornillitos y todo eso. De paragu... ¡Hola, Nati! ¡Mi Paraguay querido! ¡También! ¿Cómo no dije Paraguay? Muy mal, ¿eh? Muy mal. Se inscribió una chica de Paraguay también. Y además me siguen un montón de Paraguay. ¡Hola a todos! Latinoamérica, Centroamérica y España. Hermosas. ¡Hola a todas! Bueno, si hablo muy rápido, díganme. Miren que yo no me enojo. Díganme. Ro, hablamos lento. Porque es la emoción que tengo, ¿eh? Ah, no saben la emoción que tengo. Es eso. Posta, posta, posta. Bueno. Bueno, vamos a seguir. Seguimos. Vamos. Manos a la obra. Mientras yo dejo que acá se me seque un poquito la pintura pizarrón, ¿qué voy a hacer? Quiero contarles cómo disimulábamos si nos manda... No, no fue una macana. Pero ponele que fuera una macana. Yo ya lo había advertido porque la lámina era un chiquitín más cortita que esto. Pero si vos ponele sin querer, no lo advertiste o le chingaste en una medida o algo así. Bueno. ¿Cómo solucionamos eso? Mirá. Yo me voy a armar. Así, sí. Porque quiero que lo vean bien. En una paletita de Tergopol me voy a armar lo siguiente. Y esperá porque estoy pensando. Déjame pensar un cachito. Déjame pensar. Sí. Vamos a hacer primero la patinita. Esto que yo quiero. Y después vamos a hacer el corrosivo. Porque para el corrosivo necesito arena. Arena, chicas. O sea, silicona fría o cola de carpintero. O bueno, plasticola, lo que tenga. ¿Sí? Y... ¿Qué más, mon amour? Ah, nada. Pero me va a tardar en secar eso. Entonces vamos primero con la base y después vamos con el corrosivo. ¿Eh? Dale. Tengo entonces el colorazo este divino que es un fuego efecto óxido al bardón que lo amo. Pobre. No, no. Los que me compré de estos porque lo amo. Entonces, ¿yo cómo hago esta técnica? La hago de la siguiente manera. Muchas veces lo hago con espátula. ¿Sí? Espatuleando. Vamos a ponernos en la paleta. Vamos a ponernos un poquito de este color efecto óxido divino. Vamos a ponernos este colorazo divino de Scalatex que es la Kuchu Paint. ¿Qué es lo más? Mirá lo que es este color mango. Es un fuego. Es un fuego. Divino, divino. Vamos a tomar la misma espátula pero para eso limpiame. Limpiame la espátula. Te lo pido por favor. Que si no manchamos todos los potes. Y eso está muy mal. Porque después cuando vos querés usar el otro color. ¿Eh? Te di. Uy, está veteado. ¿Eh? ¿Por qué no limpiaste bien, no? El pincel. O bueno. No les pasa eso. A mí me pasa. Pero bueno. Yo les digo todo. El deber ser, les digo. ¿No? A veces uno, y bueno. A veces uno se manda a macanitas. Bueno. Entonces. Ponemos el color óxido. Ponemos el color este mango mandarino. Vamos a limpiar de nuevo la espatulita. No hagamos lío. Total. Vamos bien. Vamos bien. No sé qué hora es. Pero vamos bien. Qué linda. Se te echa de menos. Ay, sí. Mi vida. Ay, sí. Yo extraño mucho. Ay, chicas. Yo tengo cada... ¿Cómo se dice esto? Cada lucha interna. Porque ellos no saben lo que extraño. Ustedes saben. Ya, ya. De verdad. Con muchas nos conocemos personalmente. Con muchas somos... Bueno. Nos conocemos acá virtualmente. Con esto de la pandemia. Uy, con cuántas nos conocimos. Con un montón. Y soy así. Así que con lo bueno y lo malo soy así. Y ya nos conocemos. ¿Verdad? Y ya saben. Yo extraño mucho. Yo amo mucho. Amo mucho lo que hago. Lo amo. Ya les conté. Bueno, otro día voy a hacer quizás algún posteito para contar un poquito. Cómo llegué. Bueno, nada. Cómo nació Moremeo. Ay, cuáles voy a contar. En uno de estos días se lo hago de nuevo. Porque somos un montón nuevas que nos conocemos. Y yo amo mucho esto. Entonces extraño mucho. Entonces tengo estas luchas internas. Tremendas. Que quiero hacer de todo. Porque tengo mi mente que explota. Explota de ideas, de proyectos. Las tengo explotadas. No solo que no duermo por Santi, sino por todo mi marote. Que no para de pensar. Proyectos, ideas. Chicas. Chicas. Y bueno, ¿qué les puse en el posteo el otro día? La verdad, la vida me está arrasando. Me está arrasando. Y bueno, no llego. No llego. No llego. No me da el cuerpo. No me da la mente. No me dan las manos. Porque Santi, todo bien. Pero está pesadito. No saben lo que me pesan las muñecas y los brazos. Entonces, bueno. Una lucha interna. ¿Me entenderán? ¿No? A lo que me refiero. Pero no pasa nada. No pasa nada. Yo sé que esto es una etapa. Y bueno. Y ya después todo se va a ir acomodando. Y bueno. Y es así. Entonces, bueno. Me cuesta. Aunque no parezca, me cuesta. Pero lo entiendo. Lo entiendo. Así que, bueno. No sé por qué les dije eso. Abrele y... Ay, qué linda. Sí. Que me extraño. Y yo las extraño. Así que les conté la verdad. Las extraño un montón. Un montón, un montón, un montón. De veras. No lo digo más. Pues me voy a poner a llorar. Sí, sí. Me voy a poner a llorar. Así que... Vamos. Seguimos. 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 La maternidad, ¿no? Tiene estos... Tiene el lado A y el lado B. Hola, Emma. Hola, Emma de Harkle. Emma. Esta pandemia no nos hace conocer todavía en persona. Pero bueno. Somos como la papaleo y taibo. Ya nos vamos a conocer en persona. Y vamos a hacer cosas en nuestros talleres. Harkle Design. Me lo siguen, por favor. Que es un genio. Es un dulce de leche. Y hace unas cosas maravillosas. Hermosas. Genio. Bueno, bueno. Sigamos, 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 sigamos. Entonces. ¿Vamos a hacer esto? ¿Eh? ¿Hacemos esto de la puntita? Bueno. ¿Cómo lo hago? Hay muchas formas. ¿Eh? Pero yo voy a tomar una esponjita. Chicas, esponjita la que tengan, ¿eh? La que tengan en casa. ¿Estamos? Y voy a empezar a jugar un poquito. ¿Con qué? Con toda esta paleta adivina. Perdón. Se las acerco así la ven. Sería maravillosa, ¿no? Ahí está. Bueno. Yo me armé toda esta paletita. Si yo hubiera querido poner un... Un chiquitín de turquesa. También hubiera podido. Porque como vamos a trabajar efectos óxidos y corrosivos. Y a veces esos efectos tienen unos pigmentitos verdosos, ¿no? Aturquesados. Entonces, bueno. Yo puse un verdecito, pero pueden poner si quieren, ¿eh? Pizquita de algún turquesón. Bueno. Entonces. Mon amurés. ¿Qué hacemos? Sencillo. Facilísimo. Me voy a parar de nuevo. No voy a hacer lío. Y ahí lo ven. No. Acá no ven, mis chicos. A ver ahí. Ahí, ¿no? Entonces, espera. Porque yo soy diestra. Me vengo de este lado. Ahí. ¿Vamos acá? Dale. Yo lo que voy a hacer es movimientos. Tuki-tuki. Tuki-tuki-tiki-tiki. ¿Se acuerdan? El tiki-tiki vuelve el tiki-tiki. Chicas. Ay, el tiki-tiki. No. Y quería... ¿Vieron que les dije que volvían los vivos? De los jueves. Yo tengo toda la voluntad del mundo, chicas. Toda la voluntad. Pero a veces el tiempo no acompaña. Santi es muy chiquito. Muy chiquito. Tiene dos meses y medio. Ya lo saben. Y a veces no acompaña. Pobrecito, ¿no? Quiero decir que me demanda. Entonces, ¿vieron? No. No puedo hacer todo lo que yo quisiera. No puedo, no puedo. Entonces, bueno. A veces nos vieron que no pude hacer, creo, los últimos dos jueves. Por eso lo hago hoy. Miren, miren cómo queda. Ya está. Te tapé lo que era blanco. Ya está. Te lo tapé. Se fue. Se fue, se fue, se fue. Espectacular. No, aparte la cobertura que tiene. Háganme caso. Es lo más de lo más. Lo tienen que probar. Y voy. Mirá. Movimientos así. Tiki, tiki, tiki. En serio, ¿eh? Lo hago así. Ahí va. Chan, 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 chan. Vamos, lo hacemos rápido este. Dale. ¿Alguna me dice la hora? Por fa. Porque necesito que marido no entre con el niño. Tírenme la hora. Por fa. Si tienen ganas. Alguna. Porque así si viene tengo que esconder todo. Igual seguimos, pero tengo que esconderlo. Porque si no, no es sorpresa, ¿no? Eh, eh, bambina, no es sorpresa. Se arruina la sorpresa, bambina. Bueno, ahí vamos. Muy bien. Che, hasta acá vamos bien. Vamos bien, ¿no? Mucha charla o venimos bien. Díganme la posta. Posta, posta. Igual los que están acá ya me conocen. Así que ya saben que es así. ¡Hala! ¿17.40? ¡Hola, Poli! De Calatet. ¡Hola! ¡Uh! Le tengo que meter pata, chicas. Chicas. Le tengo que meter pata. Vamos. Me dice, ¿me voy a una hora? No, venite. En 40 minutos le digo. Ay, no. Pero tenía tantas ganas de hacer este vivo, tantas ganas que, que bueno, miren la hora que es. Bueno, vamos, dale, vamos, vamos, que falta un montón. Bueno, si llega a venir Ferchu, bánquenme. Se los muestro después en un videíto mañana. Por lo que nos llegue. No, se los muestro en serio porque se los tengo que dar el domingo. Así que, chicas, lo tengo que terminar. Bueno, miren, miren esto. Divino. Escuchá. Esta mano de este color óxido de albardón. ¿Estamos hasta acá? Vamos, dale, sigamos. Escuchá, necesito... Ahí lo ven bien, sí, lo ven. Vamos a poner el color mango, esta divina de Scalatex, que es lo más de lo más. Amo estos colores. Son pinturas para tela, pero yo las uso para pátinas también, porque son un fuego. Ay, se agarran de lindo. Nada, mirá lo que es. Mirá cómo te voy logrando el efecto óxido. Opa, ¿eh? Y te lo voy trabajando como, en húmedo, así, un color a otro, ¿qué pasa? Se van fusionando. ¿Sí? Eso, bien. Entonces, yo con esto, ¿qué estoy logrando? Esperá que no me quiero manchar de pintura negra. ¿Qué estoy logrando? Que se me integre el diseño de la lámina con los bordes y que no me quede la lámina ahí cortada, perdida, ¿no? Eso, bien. Bien, ese es un poco el espíritu de esto que estoy haciendo. Si yo no llego a terminar el proyecto con ustedes hoy, que no creo, no pasa nada, porque con Fer nos turnamos para dormir y se lo termino a la madrugada. ¿Se lo tengo que terminar a la madrugada? Chicas, si no estoy en el horno. Uh, le tengo que hacer tantas cosas. Bueno, ¿cuántas madrugadas tengo? ¿Seis? ¿Hoy qué, domingo? Siete. Siete madrugadas tengo. Bueno, lo tengo que hacer. Tengo que terminar todito, todito, todito para mi amorcito. Bueno, yo acá puse un poquito de cobre, de un rojo oriental y de un verde esmeralda divino. Bueno, bánquenme que apoyo esto, así estoy cómoda y yo quiero jugar un poquitito. Voy a jugar un poquitito, a ver, a ver este rojo, un chiquitín. Fíjense yo cómo voy caminando la paleta, ¿vieron? Ah, ahí va. Voy haciendo estos toques. Justamente, chicas, elegí un rojo, que es el mismo rojo que tiene la lámina. Claro. ¿Por qué? Porque recuerden que yo estoy siguiendo un hilo cromático. Bien, ahí va. Parece que estoy dispersa, pero no, ¿vieron? Ah, ¿vieron que estoy dispersa? Me olvido de todo. Si antes era dispersa, ahora con Santi soy el triple de dispersa. Me olvido de todo, pero, nah, ¿vieron? Me acordé. Volví, volví, volví. Volví, volví y les estoy explicando por qué cada color. Ahí va. Chan, 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 chan. Bueno, miren cómo va quedando hasta acá. Vengan acá, mis chicas de Instagram. Chicas, se ve perfecto, no lo puedo creer. Perfecto. Ahí va. Divino. No, no mezclo nada con agua. No, 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 no. Si no, ustedes me ven, ¿eh? Yo se los digo, si no hay agua es porque no. No, mis amores, así como lo estoy haciendo yo, tal cual. Una pizquita de verdecito, le estoy metiendo swing, chicas. Le estoy metiendo swing, ¿eh? Síganme. Si se pierden en algo, me repasan al vivo cuando lo guardo porque lo voy a guardar. Quédense tranquila que lo guardo acá. Pero le meto pila porque me va a caer el farchú. Bueno, y le hago unos toquecitos ahí, apenitas, de este verde. Miren cómo se nota el verde. Mirá. Mirá acá, mis chicas. Ahí está. Bueno, entonces, chin, 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 chin. Chin, chin, chin. Vamos, toquecitos, poquito, no mucho verde. No me llenes de verde que yo estoy haciendo un falso, un simelóxido. Y bueno, y no hay tanto verde en lo que yo tengo en mi mente. Entonces, ahí, poquito. Unos toques aún, ¿dale? Si ustedes quisieran ponerle unos toquecitos aturquesados, bien. Menos que el verde todavía, ¿dale? Buenísimo. Se ve bien, ¿eh? Ah, ¿vieron? No, si me armé un set acá de grabación. ¿Cómo dirían los españoles? ¿Cómo dirían? ¿Eh? De puta madre. Dirían así. Bueno, así me lo armé, chicas. Está divino mi set de grabación. Estoy yendo con un chiquitín de cobre. No mucho. No mandemos mucho brillo porque es para marido. Pobre, si les gustan los brillos, manden brillo, ¿eh? Pero acá mucho los brillos... Alferchu no, olvídense. Y a mí ya saben que los brillos, ¿qué les digo siempre? Poquito, menos es más. ¿Vieron? Yo trabajo brillos en foil, sobre todo en textiles. Pero tranqui. Sí, a mí mucho lo que es muy brilloso no me piache. Pero bueno, es una apreciación muy personal también, ¿sí? Bueno, miren estos destellos que le di en cobre muy sutiles. Ay, no sé si van a ver el cobre, amores. No sé si lo van a ver. Hay mucha luz para que vean el cobre. Me parece que no sé si llegamos con el cobre, pero les juro que es poquitito. Bueno, esperen que me falta un toque sound de cobre acá. Ah, bánquenme así por lo menos termino este lateral. Bánquenme. Tac, 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 tac. Ahí. Ahí, está muy lindo. Ah, está muy lindo, muy lindo. Muy, muy lindo. Terminado lateral. Escuchen, todo lo que yo hice acá lo voy a replicar en los laterales de este. ¿Estamos de acuerdo? No lo voy a hacer ahora, no llego. Así que, ahí. Volvemos acá. Vengan, volvemos al frente que tenemos, ¿qué cosa? Tenemos pintado de pintura pizarrón. Y yo acá lo que quiero hacer es simular los tornillos. Bueno, yo acá les estoy dando toquecito. Ay, ese está deladrando. No sé qué le pasa. Le debe estar faltando comida, ahora le voy a poner. Ahí. Aprovecho todas las mezclas que me quedaron en la paleta y estoy dando con la esponjita. Realce a los tornillos. Ya se los muestro, ¿eh? Bánquenme un segundingui. Quiero darle un chiquitín más de este naranja que amo. Lo amo. Divino, divino, divino. Ahí va. Este naranja, porque no se los mostré nunca y se los quiero mostrar. Este naranja es de esta línea de Scalatex. Chicas, de Couture Paint. Son para textiles y además para pátinas. Vienen un montón de colores. Se los voy a ir mostrando a medida que haga proyectos. Son divinas, divinas y la cobertura que tienen. Vamos de nuevo un chiquitingui. Con lo que me quedó en la esponja, no estoy cargando más producto. Si no me ven, ¿vieron? No cargo más producto y juego. ¿Por qué? Porque quiero integrar esto que pinté de negro. Ahí se levantó, Tade. Ah, bueno, perdón. A veces ladra cuando le falta comida o le falta huit. Pero no, tiene todo. Otro. De mimoso, Dios mío. Estoy rodeada de hombrecinios. Marido, hijo, perro. Son mimosos todos, demandantes. Todos me salieron. Che, qué bárbaro. Qué bárbaro, Teté, diría la su. Bueno, ahí está. Entonces, ahí te integro, perdón. Hice el mismo juego de muñeca que hice en los laterales. ¿Sí? Bien. Ahí lo ven brillante porque está húmedo todavía. ¿Ven? Perfecto. Dirijillo. Bueno, acá me quedó como muy rayón. Bánkenme porque no me gusta. Me quedó como muy marcada. ¿Qué cosa? La rectitud de la esponja. Ojota con eso. Mmm. Si te queda la esponja, el canto recto, nada. Pisalo. Pisalo en el sentido opuesto. Entonces vas rompiendo e integrando esas rayas que te hayan quedado. ¿Sí? Así que no pasa nada. Tranqui. Mirá, a mí me pasó y lo solucioné. Mirá qué diferencia. ¿Estamos? Bien, 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 bien. Bueno, miren qué lindos quedaron los tornillos. Ahí va. Ahí se ven. Súper. Súper industrial. Bueno, dejo esto acá un segundo y les cuento todo lo otro. A ver. Frente, pizarrón, decoupage laterales. Ya les conté que le voy a poner feliz día con tiza. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Mirá. Yo tengo una letra, chicas. Se me deformó mucho la letra. ¿Saben cuándo? Ya saben. Bueno, antes de que existiera Moreme. Bueno, nada. Me estudié todo. Oh, cuántas carreras. Me la pasé estudiando en serio desde que salí del secundario. Tanto tomar apuntes en la facultad. Se me deformó la letra. Te escribo todo mezclado, cursiva, con imprenta, mayúsculas y minúsculas. Te mezclo todo. Te los mezclo. Entonces tengo una letra muy deformada. De tomar apuntes rápido. Increíble. Tenía una letra de Linda, yo hasta el secundario. Reaplicada. Buah, una pena. Al margen. Moraleja. Tengo una letra tan fea que ¿qué voy a hacer? Mirá. Tengo este stencil. Este stencil de... Espérate que así lo ves. Esténcil de números. Y este stencil de letras. ¿Bien? Entonces yo voy a agarrar una tiza. Nada. Ya se entiende, ¿no? Lo voy a poner el stencil en el frente arriba del pizarrón. Y con la tiza voy a rellenar la letra. Entonces, ¿eh? Te hice un cartelito divino, pero con letra linda. ¿Estamos? Así que bueno, yo ya me separé todos los stenciles. Así lo hago. Ahí está. Algo que te quiero contar también que tiene que ver con este proceso creativo. ¿Eh? Vamos. No sé cómo voy a llegar a contarles todo lo que tengo pensado para este proyecto. Bueno, no importa. Escuchen. Vamos a meterle pato hasta donde lleguemos. Entonces el cartelito se lo voy a hacer con eso. Otras cosas que yo pensé. Digo, che, a ver, de los stenciles, ¿qué tengo que puede ir bien con el proyecto? Mirá, tengo este que dice, perdón, edición limitada. Divino. Ponerle, si vos a un lateral le querés mandar un... No sé si ahí llegan. Una edición limitada le podés poner así, un código de barra. No tiene por qué estar el stencil entero. Encontré un London y un New York, que son nuestras ciudades preferidas. Con Fer, a los dos, al London y a mi New York. Bueno. Todo, ven cómo va pensado y tiene que ver con nosotros. En este caso, pobre a él. Pero bueno, cómo va a estar en casa. Un cachito pensé en mí también. En la paleta, dónde lo voy a poner. Bueno. Un stencil típico integrador. Un texto. Hacés palabrita, ¿no? Con un pincelito. Divino. ¿Qué más tengo? Mirá. Tengo sellos. ¿Eh? Yo le voy a poner sellos a qué? Este dice Pure 100% Good. O sea, 100% madera. Ahí va. Yo le voy a poner, si bien tengo, ven acá por ejemplo, acá me quedó como un fondo de madera. Yo lo que le voy a poner es lo siguiente. Le voy a poner un sellito, ¿sí? Por ejemplo, tengo estos sellitos o estos que son divinos. O tengo estos también, ¿sí? Bueno, con tinta le voy a poner estos sellitos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque las láminas ya de por sí eran preciosas. La que tenía la brújula... La que tenía la brújula ya estaba re bonita de por sí. Pero la otra me da para jugar un poco. Entonces, a la otra, al otro lateral, le voy a poner estos sellitos. Son sellitos tipo, bien masculinos, como patentes, ¿no? No sé, este que dice Vintage Market. Bueno. Entonces, a esos laterales voy a ver cómo les juego y qué les quiero contar con esto. Que vos podés tener una lámina, ¿ok? Pero vos también podés llevarla a tu estilo, esa lámina. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va. ¿Te gustan las estrellitas? Ponle estrellitas, lo que quieras. Entonces, yo voy a jugar con estos sellitos que tengo acá. Después lo hago, porque ahora no puedo, ¿sí? No llego. Entonces, ahí está. Les quería contar eso. Bien. Después tengo otro sello divino, por ejemplo, que tiene... Claro. ¡Claro! Muy bien. Ahí las estoy leyendo. Otro sellos divinos que tiene números. Después quizás le pongo el año. ¿Cuándo es? Entonces, bueno, le pongo el mes y el año. Entonces, ahí me queda el sellito. Bueno, todos detalles. Todos detalles. Esto es para que de verdad les quería compartir cómo fue mi proceso creativo. Y bueno, con lo que yo tenía, ¿cómo fui armando la idea? Muy bien. Me van a faltar, peren, tres cosas. Peren, porque se los puedo decir. Se los puedo decir. Denme un segundo. Acá estamos. Ya estoy. Este es un destapador. ¿Sí? ¡Ay, ahí está mi prima! ¡Te amo! ¡Eh! ¡Claro! Se hace lo que se puede, chicas. Es así. Bueno. Yo este destapador lo voy a poner en uno de los laterales. Al destapador también. ¿Saben qué voy a hacer? No lo voy a hacer ahora. Misma técnica que le hice a los laterales, la misma le voy a aplicar. Así que, ¿para qué la voy a repetir? Si ya se entendió. Bien. Listo. Macanudo. A la base, a la base, ¿no? Para que no... Vieron que no se puede estar en contacto con humedades. Bueno. Tomé la medida y en una plancha de corcho se la voy a pegar con silicona fría o con cualquier pegamento en contacto, abajito. ¿Sí? Entonces, más allá que yo esté trabajo, lo voy a proteger con un barniz lindo, duro, para que me resista. Es un barniz que tiene polímeros duros y tiene linda textura, como un caramelo. No es una laca al agua porque cuando yo protejo láminas de coupage, prefiero un polímero más duro, no tan licuado. ¿Eh? Bien. Ese es otro tip. ¡Ay, qué linda! ¡Te quiero, Maruchi! Aunque sea nos vemos por acá con mi prima. No, esto es genial. ¡Ay, Maru! Ya me veo que nos vemos en la primavera como el año pasado acá en el jardín porque no podemos tener el lugar encerrado. Y menos con Santi, chicas. Con Santi tengo que tener... Si antes tenía cuidado, siempre lo tuve. Yo estoy encerrada desde marzo del año pasado. Ya saben. Nunca más pude abrir el taller. Por ustedes, por mí y ahora por Santi. No lo puedo exponer a nada. A nada. Ya nos dijeron los médicos, hay que cuidarse un montón. Perdón. Bueno, perdón. Así que, Primuchi, ya me veo que nos vemos para el verano. Sí. Dígalo. ¡Ay, podemos jugar un día! Dígalo con Mímica. ¡Es genial! Bueno, la vas entonces con corchito. Me lo pegás y te queda divino. Y para adentro, para el dentro del guardatuti, yo digo, como voy a poner cosas que tienen humedad, ¿no? Que puede gotear. Se entiende, ¿no? ¿Qué hice? Yo tenía una bandejita de targopol. Chicas, la del fiambre como esta. La forré en arpillera. Todos retazos. Tenía retacitos, retacitos de arpillera. La forré toda. ¿Me crees si te digo? Después se los voy a mostrar. Que la calzó y quedó perfecto. Es el tamaño... ¡Ay, esto es increíble! No la corté nada. Está tal cual. La forré. Entonces, la pongo en el fondo. Y si chorrea no pasa nada porque es tergopol y encima arpillera. ¡Qué tul! Divino. Pensé en todo. Vos dirás, Romy, pero no pensaste en dos cosas. ¿En qué? ¿En el travesaño? ¿Vieron la manija? Eh, sí que pensé. Miren, la voy, no lo voy a hacer ahora. Es una pavada. ¿Sí? Hacemos de cuenta que tenemos la manija. Bueno, y tengo este hilo de yute bastante gruesito. ¡Tete! ¡Qué lindo! Sí, es muy gracioso esto. Bueno, es la vida misma. Es la vida misma. Es la realidad. ¿Vieron? Es así, es muy gracioso. Gracias por el aguante. Son lo más. Son lo más. Y Tade está ahí afuera. Estaba ladrando porque se ve que le debe faltar comida guagua. ¿Viste? Así que está en la galería. Ahora cuando termino, seguro le dio Ferchu. Porque no está ladrando más. Tade está re bien. Re bien, re bien, re bien. Re bien. Lo cuida Santi. Lo quiere. Se le pone al lado. Ay, duerme en... Bueno, cuando duerme Santi, Tade se le pone al ladito y se echa. Ay. Para comérselos. No saben. Tremendo. Bueno, entonces a la manijita le voy a dar vueltitas. ¿Eh? Con este hilo de yute grueso. Compré gruesito. Y así me queda toda la manijita divina con hilo de yute. Mañana que me va a llegar esto de jise, estos cortantes, les voy a hacer un videíto. Eso sí. Me voy a poner acá con el trípode cenital y les voy a grabar un videíto de cómo voy a hacer otra cosita. Otro cartelito, un pantanecito así colgante. Se los muestro mañana. Y esperen a ver el machete si me olvidé de algo. Sí. El corrosivo. Le debo el corrosivo. No puedo. Les debo el corrosivo con arena. ¿Lo hacemos para un próximo? Porque no puedo. ¿Qué más? Ay, ya les conté todo. No, ya está. Les conté todo. Ya está. Aunque no crean. Hicimos todo, ¿eh? No pude pegar la base, pegar esto, la manijita, pero se los conté y se entendió. ¿Se entendió? Esperen, díganme la verdad. Todo esto último que les dije recién, díganme si se entendió. Si no se entendió algo, lo hago. ¿Sí? Bueno, cuéntenme eso. Y además, si tienen ganas, si les gustó la idea, ¿les gustó? ¿Eh? Algo distinto. Algo distinto. Ay, quizás, bueno, las que se conectaron ahora más tarde no van a entender algunas cosas. Bueno, cuando lo guarden y lo vean van a entender todo. Así. Sí, muy bien. Se entendió todo. Las quiero. Son unas genias. Divinas, divinas. Amores, me tengo que retirar. Me tengo que retirar. Me tengo que hacer cargo de mi criatura. ¿Sí? Así que, bueno, me alegro que se haya entendido todo. Mañana continúo. Cuando lo termino, muestro foto. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Será la semana que viene la foto del trabajo final, ¿no? La semana que viene. Así que, antes no puedo. Bien, bien, buenísimo. Bueno, Grace, cuando guardo el vivo, mirate lo anterior que vas a entender porque no te estoy mostrando el trabajo. Dale, después lo vas a ver. Bueno, amores, yo me encantaría cumplir con los jueves de los vivos como siempre. Honestamente, honestamente, no sé si voy a poder cumplir. Y yo soy, ¿vieron? Yo voy a intentar de mantenerlo jueves a las 16 y 30. Voy a intentarlo. Cuando no se pueda, yo les voy a avisar el día anterior. ¿Les parece bien? ¿Hacemos eso? Hacemos eso. Genias. Gracias, Peren, gracias. Todos los mensajes, todo lo que me están poniendo. Ahora que estoy cerca, estoy leyendo. Las quiero. Son lo más. Son lo más de lo más. Escuchen, lo último. Hoy que es domingo. Mañana no. ¿El martes? No, de esta semana tampoco. Estoy perdida. El martes de la otra semana se viene un vivo desde la cuenta de Scalatex hermoso. Ay, un producto nuevo. Les vamos a enseñar. Así que, esta semana no. Esta semana la dedicamos Día del Padre, ¿no? Pero la otra semana, desde la cuenta de Scalatex, voy a estar transmitiendo un vivo divino. ¿Sí? Así que bueno, eso por un lado. Ay, besos, Maru. Besos, mi vida. Yo también te quiero. Mucho. Y, ¿qué más les quería decir? Bueno, igual esta semana hay un montón de vivos de Scalatex. Un montón. Conéctense porque hay unos proyectos de las profes hermosos, hermosos. Amores, me voy. Les mando muchos besos. Espero que les haya gustado. La que me entró tarde, ya guardo el vivo. Repase lo anterior que va a entender todo. Si quedó alguna duda, me escriben. Y nos estamos viendo. ¿Cuándo? No sé. Pero nos estamos viendo videítos. Voy a hacer unas cositas. ¿Sí? Bueno, bueno. Mis amores, les mando muchos besos. Me preguntan acá por Facebook. Lo último. Y si me voy, perdón que casé recién. Ay. Bueno, me alegro. Me alegro que les haya gustado todo. Me están preguntando. Perdón. Hay un par de chicas que no se llegaron a inscribir al curso de Decapado y Pátinas el viernes 11. No pasa nada. Pueden seguir inscribiéndose. No tienen el regalito que yo les regalaba el ebook porque era hasta el 9 de junio. ¿Se acuerdan? Pero pueden seguir inscribiéndose. Tranqui. No tiene vencimiento. Lo ven cuando quieren. Está divino, grabado, ordenadito. Ah. Es un chiche. Así que súmense a ese y a cualquier otro que quieran. Pueden acceder a todos los talleres online que quieran. En mi página web los ven. Ahí me están preguntando. La página web yo no la puedo escribir, creo. Pero es www.amoremeu.com.ar. En la solapa talleres online. Ahí ven todo, chicas. Info, precios, cómo te inscribís. Habilité los pagos online. Así que ya no me tenés que inscribir. Te anotás sola. Maravilloso. Así que ahí está. Ahí respondí. ¿Sí? Listo. Ya está. Cumplido. Respondí todo. Las quiero. Besos enormes. Gracias por estar tantas personas este domingo. Estoy muy contenta. Así que bueno, pues les voy a ir contando las novedades. ¿Sí? Chau. Besos. A ver si puedo... Ay, siempre me olvido. ¿Cómo lo apago? Ahí va. Chau.